¡Vamos con los Zorix! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, somos Bud Spencer, la banda la componen 5 músicos, vamos con guitarra, bajo, batería y voz, hacemos versiones de rock fundamentalmente de los 60 y de los 70 y en esta ocasión le damos un refrescor a estos temas relacionados con el mundo del cine y de aquella época. En esta ocasión traemos temas representativos de películas como la chaqueta metálica, como rock and roll, como Pulp Fiction, hacemos un repaso sobre todo centrado en esta época, en los años 70. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!